¿Qué canta la coni? Yo no sabía que cantaba. Fogata, fogata. Fogata, fogata. Sí, sí, sí. Fue hermoso. Fue hermoso, ¿no? Fue hermoso, y fue libre de verdad. Cachame la canción. Prende la fogata. Prende la fogata. Prende a ser, formal y corté. Juan Pablo de la Quiga no conoce esta canción. No la conoce. No, no, yo la conozco. Una vez también. Bien, 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 bien. Juan Pablo, no es un día de la casa. La formalidad. Qué buena. Es que nunca me gustó la soledad. Espectacular. ¡Venga! Tráiganse los ponchos. La fogata, la fogata. Azul, oh, lluvia de abril. Quiero saber dónde debo ir. No quiero estar y poder creer, aprendiendo las lecciones para hacer. Chau! ¡Eh! 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 Vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso no me lo sé. Apagás la fogata. Vamos, vamos. Apagás la chave. Venga, venga, venga. Corta la música, corta la música. Eso era a los veinte, nuestros veinticinco. Estábamos en la fogata. la acercamos a la chiquilla con la guitarra el día la Kika va a la misma fogata y bailan reggaeton ¿hay fogata? ¿ya viste? ¿no hay fogata? ¿sabes cuando hice mucha fogata? cuando iba a trabajo de invierno a misiones esto es lo mismo de la Kika y ahora está la fogata ya puro reggaeton pregunta, pregunta, pregunta ¿está muy apretados los pantalones? ¿pantalón ancho? ¿por qué se diste así las nuevas generaciones? ¿no te gusta Martín? igual que tú y no más Martín porque yo no tengo que rellenar además de ancho pero es apretadito es cortito no vamos pegando poquito a poquito que rico